La inteligencia artificial se está tomando el mundo artístico por completo y hoy se torna difícil diferenciar qué obra o fotografía es real y qué es generado por un computador. Esto se da gracias al revolucionario concepto de diffusion o difusión utilizado en sistemas como DALI de OpenAI, Stable Diffusion y MidJourney. ¿Qué es esta tecnología? ¿Cómo funciona? ¿Cómo fue entrenada? ¿Y por qué es tan importante en nuestro contexto actual? A estas alturas del partido, creo que todos ya hemos tenido contacto o hemos leído al respecto de las herramientas generadoras de contenido multimedia. Estos servicios son capaces de generar asombrosas imágenes y arte digital a partir de descripciones de texto en estilos artísticos que van desde las caricaturas hasta el hiperrealismo. Y en polémicas acciones han logrado ya ganar concursos de arte superando críticamente a muchas otras obras o fotografías realizadas por humanos. Profundicemos entonces en cómo funcionan en realidad estas herramientas y cuáles son las tecnologías o fundamentos científicos detrás de sus asombrosos resultados. Los generadores de imágenes están basados en el concepto de difusión o diffusion que han sido presentados y evolucionados a lo largo de cuatro grandes artículos o papers científicos que describiremos brevemente a lo largo del video. El primer artículo, presentado en el año 2015 por investigadores de la Universidad de Stanford, se llama Deep Unsupervised Learning Using Non-Equilibrium Thermodynamics o Aprendizaje Profundo No Supervisado Utilizando Termodinámica de No Equilibrio. Este paper, inspirado en el principio de no equilibrio de la física, introduce un enfoque de aprendizaje de máquina que garantiza flexibilidad y manejabilidad, algo difícil de lograr con otros métodos tradicionales. La idea esencial del artículo es la de destruir de manera sistémica y lenta la estructura de una distribución de datos a través de un proceso hacia adelante de difusión. Posteriormente, la máquina generará un modelo capaz de invertir el proceso, reconstruyendo eventualmente la estructura original de los datos. En términos más específicos, existe un proceso hacia adelante que añade sobre el tiempo ruido gaussiano a los valores de los píxeles de una imagen hasta destruirla totalmente. Y luego sucede un proceso inverso, en el que se entrena una red neuronal capaz de remover el ruido hasta generar nuevamente la imagen original. El artículo describe que el ruido se añade de manera constante a través del tiempo, siguiendo una cadena de Markov. Es decir, que el ruido añadido siempre depende del ruido del paso anterior. El segundo artículo, titulado The Noising Diffusion Probabilistic Models o Eliminación de Ruido de Modelos Probabilísticos de Difusión y publicado por la Universidad de Berkeley en el año 2020, propone que la función objetivo de la red neuronal calcule el ruido añadido a la imagen en un paso de tiempo dado para eventualmente ser sustraído de la imagen con ruido y generar un estado anterior menos ruidoso. Este paper propone también que el ruido se añada siguiendo un ajuste lineal, es decir, un cronograma que incrementa el ruido de manera lineal a lo largo del tiempo, generando mejores resultados. También propone usar una arquitectura de la red neuronal denominada UNED, una red convolucional basada en el concepto de encoder-decoder, que reduce la dimensionalidad de las imágenes para posteriormente reconstruirla a sus dimensiones originales. A través de la reducción espacial de la información de las imágenes, el modelo puede enfatizar sobre sus características más importantes y posteriormente las expande, garantizando la misma resolución que la imagen de entrada. Esto se logra también a través del uso de capas de atención o attention que le permiten a la red optimizar recursos, enfatizando solo en las regiones de la imagen que contienen más información. El tercer paper, titulado Improved Denoising, Diffusion Probabilistic Models o Eliminación de Ruido de Modelos Probabilísticos de Difusión Mejorado y publicado por OpenAI en el año 2021, propone que el ruido añadido a las imágenes en cada paso de tiempo siga un cronograma descrito por una función geométrica, en este caso una función coseno, que distribuya el ruido añadido de manera más sutil a lo largo del tiempo y permitiendo que la red pueda predecir el ruido de cambios más sutiles sobre la imagen y conservando más información de los píxeles en el proceso. El cuarto paper, titulado Diffusion Model Beat GANs on Image Synthesis o Modelos de Difusión Vencen a GANs en Sintesis de Imágenes, fue publicado por OpenAI en el año 2021. Las GAN, Generative Adversarial Network o Redes Adversarias Generativas, han tenido un amplio protagonismo en la investigación de algoritmos y métodos para generación de imágenes durante la última década. Estas consisten en dos redes trabajando en paralelo, una red generadora que crea imágenes a partir de ruido y una red discriminante que evalúa si la imagen es del dominio deseado o no. El entrenamiento de estos dos modelos suelen necesitar una gran capacidad de cómputo, pues debemos mantener en paralelo a dos redes. E infortunadamente, los outputs o salidas son susceptibles a estancarse durante el entrenamiento. El paper de OpenAI propone las siguientes mejoras al proceso de difusión. Se optimiza la arquitectura de la red, añadiendo profundidad y reduciendo el ancho de la misma. Se añaden más capas de atención y se reutilizan las estrategias de reducción e incremento de resolución expuestas por otros artículos de investigación sobre redes GAN. Finalmente, se añadió el procesamiento de labels o etiquetas a la red, es decir, texto que describe el contenido de la imagen en lenguaje natural y que posteriormente le permitirá al modelo inferir imágenes a partir de descripciones de usuario. Para lograr esto, se utiliza el método denominado Classifier Free Guidance o Guía Libre de Clasificadores, descrito por investigadores de Google y publicado en el año 2022. Este método le permite a la red realizar el procesamiento de las imágenes junto con sus etiquetas para condicionar las tareas de generación de contenido. Ya teniendo los conceptos y principios claros de cuál es la función objetivo de la red, su arquitectura y los resultados esperados, se procede entonces a realizar el entrenamiento y la generación del modelo. Para esto, se utilizan conjuntos de datos que contengan dos elementos, imágenes y etiquetas que describan con lenguaje natural su contenido. El proceso de creación de estos conjuntos de datos son tareas titánicas y afortunadamente, la ION liberó el conjunto de datos que usaron para el entrenamiento de su plataforma. Este conjunto de datos consta de 400 millones de registros extraídos de la web pública y de archivos históricos de arte y alcanza un peso máximo de 240 terabytes. La red es entrenada haciendo uso de los datos disponibles y no en todas las iteraciones del entrenamiento se procesarán imágenes junto a sus respectivas etiquetas. permitiéndole al modelo final la capacidad de inferir imágenes en circunstancias donde existen o no condiciones de texto, garantizando una mayor calidad y diversidad en las imágenes producidas. El entrenamiento de la red se da a lo largo de múltiples iteraciones y procesando alrededor de 2.9 billones de imágenes y etiquetas extraídas del conjunto de datos. Este entrenamiento puede fácilmente exceder un costo superior a los 125 mil dólares utilizando recursos en la nube y se necesitarán al menos 128 GPUs de NVIDIA A100 para finalizar el proceso tras más de 20 días de ejecución continua. En cambio, una suscripción a mi canal no cuesta nada y te garantiza excelentes resultados. Finalmente, para la evaluación de la calidad del modelo se hace uso de dos métodos. Un método computacional usando la métrica FID o Frechet Inception Distance que sumariza la distancia entre características relevantes de imágenes fuente a imágenes generadas. Y la evaluación humana, que busca cuantificar criterios como Caption Similarity o similitud de la imagen generada a texto, fotorrealismo y diversidad de muestras. En resumen, los modelos de difusión se entrenan utilizando imágenes extraídas de la web junto con descripciones de texto tokenizadas. Las imágenes se procesan usando una red convolucional con una arquitectura denominada UNED que sigue los principios de Encoder-Decoder. La red implementa capas de Self-Attention y Cross-Attention para mejorar su estabilidad y eficacia. El entrenamiento cuenta con dos partes esenciales. El proceso hacia adelante, que le añade ruido gaussiano a las imágenes en función del tiempo y el proceso inverso, que estima el ruido de la imagen en un paso de tiempo dado y lo sustrae para traer una imagen más clara. La red procesa el 90% de las imágenes junto a su etiqueta y el 10% sin ella. Finalmente, se evalúan las imágenes utilizando la métrica FID y con la ayuda de evaluadores humanos. Meet Journey, DALI y Stable Infusion siguen estos principios en la implementación de sus modelos y estos están ligados a mejoras continuas producto de investigación científica reciente. De hecho, hace poco salió un paper definiendo ControlNet y como su nombre lo dice, se propone una manera de controlar los resultados de los procesos de difusión abriendo las puertas a nuevos casos de uso de estos servicios, como la generación de caricaturas, generación de modelos 3D, generación de videos o generación de arte de mayor calidad. Infortunadamente, estos modelos están ligados a grandes controversias, pues las grandes compañías tech tomaron imágenes disponibles de internet, rompiendo en muchas ocasiones las licencias de uso del arte digital. Y hoy en día están lastimando enormemente los medios de subsistencia y los trabajos de una infinidad de artistas. Pero no se puede negar lo útil y poderoso que es poder generar arte a la medida de tus necesidades de contenido y los avances de los modelos generadores de imágenes son cada vez más asombrosos. Finalmente, estas herramientas están siendo integradas en los grandes modelos de lenguaje, como la última versión de GPT, que puede recibir y generar input multimodal, es decir, puede producir y reconocer imágenes además de sus ya increíbles capacidades de texto. ¿Crees que aquellos que crean imágenes digitales con estos algoritmos pueden ser considerados artistas? Espero hayas disfrutado esta mirada rápida a la implementación de estos modelos y ojalá puedas analizar con más detalle los enormes fundamentos matemáticos que se esconden detrás de su implementación. No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento y no dudes suscribirte y activar las notificaciones. Y recuerda siempre que eres extremadamente valioso y tienes el poder de lograr absolutamente todo lo que te propongas. Finalmente, mira este video para que aprendas cómo funcionan los grandes modelos de procesamiento del lenguaje natural como GPT y puedas eventualmente implementarlos por cuenta propia.